Quiero dedicar, como no, a la fallera mayor, a todas sus cortes de honor, como no, a todos ustedes. Como no, que guapas estás. Muchas gracias. ¡Vámonos! 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 Así mi vida, que guapas estás. No te pites en la cara, colores artificiales, que los míos son bonitos y además son naturales. No te pites en la cara, colores artificiales, que los míos son bonitos y además son naturales. Con la cara, la patina, te pites en el peiná, te pites en el peiná. Niña de mis amores, que guapas estás, que guapas estás, que guapas estás. ¡Ay, que guapas estás! ¡Que guapas estás! Con tus encantos son naturales. ¡Ay, que guapas estás! ¡Que guapas estás! Así mi vida me gusta más. Los colores de tu cara me tienen loco perdido, al día de mis amores me está quitando sentido. Los colores de tu cara me tienen loco perdido, al día de mis amores me está quitando sentido. Con la cara a la madera estoy peinada, estoy peinada, estoy peinada, niña de mis amores que voy a pasar, que voy a pasar, que voy a pasar. Con la cara a la madera estoy peinada, estoy peinada, estoy peinada, niña de mis amores que voy a pasar, que voy a pasar, que voy a pasar. Con la cara a la madera estoy peinada, estoy peinada, estoy peinada, estoy peinada. Y que ha de mis amores, que va a pasar, que va a pasar, que va a pasar. Gracias, muchas gracias.